Somos virtual, somos Chiri, Piorca y La Roquera y el granito en el culito de un matón de red social Chivos de creadorios del fracaso, de cuantos de mi destina si la luna es su verdad y somos el cuco de unos cuantos que se llena la barriga, manoseando a la bondad manoseando a la bondad somos su gargara de cachuelas su deseo reprimido somos la semia para la escuela de borregos consentidos Somos chavacanos despiadados de petrejes desaseados máxima expresión vulgar pero representa un buen agullo que te guarde al enso abrupto que me arroja tu moral Perros que te muerden cuando chumban somos gatos que se asumen mil ratones que casan locos enviados por la chusma con una puñe insoluble sin pastillas por tomar De la gran piñata al mamá Nunca perdimos nuestra ternura Pero también endurecimos El estricismo es la embestidura que por necioso tuvimos Somos los ejes de locura El camión de la basura Los guerreros de la paz Somos seres presos a la locura El golpe de la paz El golpe de la paz Los guerreros delifras Dulce copradía del ocaso Caraberas que no chillan Nunca duele ver notas Trova de la casa y sus encantos Tres dos cerros maravillas Que han encendido una deidad Que han encendido una deidad Mientras el bloque camilla y llante Se empecinan estropearme Se invierten letras contra un sistema Que promueve guerras llaves Somos de la mona y mala fama Nace trece de la nueva Del escaro y del león Quiero que el Señor no hacerme grabar Que al que no abre la cabeza No le crece el corazón Somos de cuchero y en asado Del guisito y destopado De la mesa sin mante Tapa y caballet De sobrevaluado En la plaza de mi barrio Vas a ver más de un gurme Vas a ver más de un gurme Nuestro petróleo también es negro Conduciona y enriquece Tente con coca y algo de hielo Para tener y tener a fiel Muchas gracias Rosario por todo Muchas gracias a la fundación Y felicidad a todos los pueblos rosarinos A los rescatistas, a los civiles Muchas gracias a todos Muchas gracias a todos